El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, ha encabezado este lunes una reunión entre 40 médicos jubilados de la provincia con el delegado de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, y la responsable provincial de salud, Ana González, en la que han reclamado un plan integral de mejoras en la sanidad pública malagueña. Sánchez Luque ha explicado a los periodistas, antes del encuentro, que esta reunión se produce después de varias peticiones del colectivo de médicos jubilados para mantener una reunión con el consejero de salud, Aquilino Alonso, que esperan que se produzca. Estos profesionales elaboraron un manifiesto en el que plantean mejoras dada la situación de la sanidad en Málaga y reclaman un plan integral, tal y como han explicado varios de estos facultativos. Así, el portavoz de los médicos jubilados, el doctor José María Porta Tobal, ha indicado que la escasez de estos profesionales se ha acentuado por la necesidad de emigrar y también la de camas hospitalarias.